Es frontera con América Central y nos regala sus tradiciones como la danza o el juego del pocho, además de sus paisajes cautivadores al paso del río Usumacinta. Cierra este desfile, Nuri Estela Magaña Centeno, embajadora de Teno Sique. Nuri Estela Maga Nací con un corazón pequeño, pero tuvo que hacerse grande para llevar consigo tan inmensa belleza, porque Dios eligió a mi tierra para dibujar en ella trazos que dan forma a paisajes inigualables, a mujeres como yo que con coraje, valentía y dedicación dejan huella en cada etapa de la historia. Pero cuando creí que mi corazón no podía hacerse más grande, hoy los recibe a ustedes, Nuri Estela Magaña Centeno, tabasqueña por naturaleza y pocho vera de corazón, de un lugar donde el valor se enseña y la unidad es nuestra mayor fortaleza, de donde las tradiciones se vuelven patrimonio cultural hilando con hilos de oro nuestra identidad. Tabasco, hoy quiero ser parte de tu historia y que la emoción nos abrace a todos para dar sentido y vida a un cielo lleno de estrellas que quieren brillar y donde una de ellas escribirá con letras de oro una leyenda más para el libro de los sueños del Edén y de donde las flores no paran de susurrar que mi amado Tenosique quiere volver a brillar. ¡Echale mi chibi!